de poder rendir cuentas ante ustedes y la comunidad de los resultados alcanzados el año pasado y en aquellas cosas que nos propusimos cambiar en 2015 y para las cuales nos votaron nuestros vecinos. Antes de comenzar, quiero agradecer a los concejales, funcionarios, instituciones y a todos los que han trabajado para permitir que desde la municipalidad, entre todos, hayamos podido hacer lo que hay que hacer, que hayamos podido mejorar la calidad de vida de los vecinos durante el año 2018. No voy a leer en detalle completo todas las cosas que hemos hecho porque sería muy extenso este acto. En el anexo del discurso que tienen los concejales están todas las obras, programas y acciones de cada una de las áreas de la municipalidad. Cabe poner en contexto estos años de gobierno, los paros, inflación, crisis provincial, enterarnos de la corrupción desmedida, detenciones y procesamientos en Buenos Aires y en Rawson, las obras que hicimos, las que empezamos, gestiones, proyectos, concreciones y lo que no alcanzamos a hacer aún. Pero lo más importante es que en medio de muchas dificultades es que él está empezando a cambiar. Está empezando a cambiar no por las obras que estamos haciendo, sino porque hay cada vez más vecinos, comerciantes, emprendedores que saben que el futuro depende de cada uno de nosotros en forma individual y de todos nosotros en forma colectiva. Desde el primer día de trabajo sostuve que deberíamos trabajar en conjunto el gobierno municipal, el nacional, el provincial y las instituciones. Así lo hice, entendiendo la situación crítica tanto de Chubut como de la Argentina toda y sin hacer ningún juicio de valor, hablando de políticas y no de personas, con objetividad, reconociendo a quienes han colaborado con los vecinos de Esquel, tanto desde el gobierno nacional como el provincial. Así logramos en 2016 el compromiso para la reconstrucción del acueducto de nuestra ciudad, realizado en conjunto entre la provincia, la cooperativa y la municipalidad. Y gracias a esta obra no se nos cortó más el agua por roturas en el acueducto y así aseguramos que el agua de la toma que construimos en 1995 pueda llegar efectivamente a cada vecino de nuestra ciudad. Con el acompañamiento de este Consejo Deliberante pusimos en vigencia el plan de colocación de medidores de agua en la ciudad. De esta manera se evitarán los derroches y se asegurará la provisión de la misma a todos los vecinos. Debimos ocuparnos también del tratamiento de los efluentes cloacales. Logramos que se licite el completamiento de los módulos de la actual planta de tratamiento. La obra no comenzó y posteriormente apareció el decreto provincial de vuelco de aguas que complicó la operación de la planta, la que ya no tiene sentido que se amplíe. Por este motivo nos pusimos a trabajar en conjunto con la cooperativa 16 de octubre, el comité de cuencas del río Futaleufú y los propietarios de las tierras y ya establecimos la ubicación de la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales de Esquel y comenzamos a gestionar la obra. En 2016, en el aniversario de la ciudad, tuvimos también el compromiso de la construcción de los módulos carcelarios, obra imprescindible para la seguridad en la ciudad y para quienes deban estar detenidos, para que quienes deban estar detenidos lo hagan en condiciones dignas. Agradezco al Consejo Deliberante el acompañamiento en la sesión de los terrenos que eran del parque industrial a favor de la provincia para que se haga esta obra y a todos los que hicieron posible reinscribir el parque industrial nuevamente con la superficie reducida. Resta que se licite la obra y se construya. De la misma manera, agradezco el acompañamiento de los concejales que aprobaron el convenio para la obtención de las tierras que permitirán ampliar la playa de estacionamiento del nuevo aeropuerto de la ciudad de Esquel, realicitado hace pocos días. Frutos de gestiones y planteos, tuvimos en 2017 el compromiso del gobierno provincial de la construcción de la ampliación del nuevo hospital zonal de Esquel, el que se reiteró este año. Entiendo que la situación de la provincia no permite la ejecución de estas obras, pero no por ello vamos a dejar de reclamar por su concreción y recordar al gobierno de la provincia que las mismas debieron haberse construido hace muchos años de la misma manera que las obras nacionales de la ruta 40, la ampliación del gasoducto, la terminal de pasajeros del aeropuerto y los pluviales de Esquel que ya están en obra o ya se terminaron. La correcta administración de fondos públicos nos ha permitido no sólo equilibrar las finanzas municipales, sino también tener los excedentes necesarios para que la municipalidad, además de pagar los sueldos y estar al día con los proveedores, vuelque el dinero de los vecinos a la calle, en servicios, obra pública y programas sociales. Agradezco a los concejales que acompañaron los proyectos de ordenanza de consorcios vecinales para pavimento, del plan municipal de veredas MUVE, de conexiones domiciliarias de luz, agua y gas, de beneficios al sector comercial que incluyó disminución de impuestos y de beneficios laborales para los empleados municipales. Estas ordenanzas han logrado transparencia, compras en comercios locales y generado puestos de trabajo gracias a una importante reducción en los montos de obra que hoy están al mismo valor que lo que las empresas cotizaban al Estado en el año 2015. Esto seguramente se deba a que las empresas cotizan sin el ítem retornos tan común hasta el año 2015.